Fede, a ver, ¿te puedo interrumpir un segundito? Perdón, Braga, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Porque hoy volviste, a ver, estabas volviendo de manera progresiva, pero hiciste fútbol, ¿cómo estuviste? Sí, bien, bien, un poco de dolor tengo, pero bien, va mejorando todo y bueno, vamos a ver ahora con Fabito qué podemos hacer para poder seguir progresando en eso. ¿Hablaste con Fabito? ¿El lógico, el dolor? Sí, 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 es lógico, es lógico porque fue un golpe fuerte y casi un esguince, no sé si casi creo que fue un esguince, y bueno, también no amo muchos días, pero nada, todavía estoy tratando de hacer todo lo posible porque no me los quiero perder, son muy importantes y bueno, vamos a ver cómo sigue. ¿Sos de mirar? ¿Estás de prestar atención? ¿Quién viene, quién no viene? ¿O estás muy tranquilo con eso? ¿O mirás pero le quitás importancia? No, no, miro y... pero me informo, no es que tampoco... estoy pendiente todo el tiempo, ¿no? Pero sí, sí, de las cosas me entero, pero nada, eso. ¿Y el hecho de que no sean centrales por ahora te genera algo o vos laburás para vos y para darle una posibilidad a Mario para cuando lo necesite? No, es como dijiste, yo laburo para mí y bueno, para el técnico que estoy tratando de que estos días no me tocó estar, le ponen en la semana pasada y la verdad me miré todo lo de entrenamiento y creo que saqué muchísimas cosas también de la idea que tiene él y bueno, para poder estar lo mejor posible, si me toca estar o si no, y nada, demostrar que estoy bien y que quiero jugar. Está muy bueno esto que contás, porque los técnicos, los que van al banco, los que van al banco mientras que se juega el partido, porque vos cuando te toca entrar en el web que reemplazás, ya tenés bien claro qué es lo que tenés que hacer, más allá de alguna cosa específica que te pueda llegar a pedir al entrenador. Está muy bueno esto de trabajar de manera diferenciada y de prestar atención a lo que están haciendo tus compañeros. Sí, sí, porque hay cosas que capaz dentro de la cancha, si bien las trabajás, capaz no te das cuenta de algunas cosas y bueno, yo la semana pasada justo pensaba que hicimos mucho funcionamiento, miré mucho a los centrales, a Gaby, a Marito y bueno, al otro lado que estaba Luchito. Nada, lo que hacían y creo que me di cuenta de varias cosas y bueno, también me iba imaginando yo en el lugar y bueno, la verdad que tengo muchas, muchas ganas de estar bien, de poder estar al 100 y de poder entrenar y poder demostrar también y ayudar de donde me toque. Una buena vibra generalizada, ¿no? A mí me da esa sensación viendo los entrenamientos de aquí afuera del lugar que nos toca a nosotros. Sí, sí, bueno, le hablaba con Ari la semana pasada, sentía como un ambiente muy bueno, creo que todos se adaptaron muy bien y eso también es algo que entre nosotros, viste, se habla. Algunos ejemplos que nunca, no sé, ponen, nos dicen, pocas veces me adapté también a un grupo tan rápido y la verdad me siento recontra cómodo con todos, también, bueno, a mí me está tocando, me tocó estar al escenario la semana pasada y todos preguntándome todo el tiempo y la verdad que sí, se generó como un grupo lindo, una vibra muy buena y por suerte nos llevamos todos muy bien y nada, ojalá sigamos así que creo que es el camino. Además porque vinieron muchos nuevos y si él quería aplaciones rápidas, mucho mejor. Lo voy a aprovechar ahora que estás vos acá delante mío. Me llama mucho la atención, que no tendría, pero cada uno que pasa en los entrenamientos de ustedes, a todos los periodistas que estamos aquí, que somos los mismos de toda la vida, andan las manos, cómo andan, qué sé yo, y no me había pasado que pase en todos, en todos los futbolistas, viste, que todo el plantel lo haga. Y esto también me parece que está relacionado con una cuestión de respeto, de entender el juego. Sí, 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 entre todo, como te decía, hay mucho respeto entre todos, muy buena onda, buena vibra y bueno, creo que también eso lo traslada capaz la parte de extras, ponerle, sea utilero, sea usted, sea gente que está acá, que a veces, no sé, pasamos, somos 30 y los 30 esperan, no sé, para un ejemplo, una camiseta. ¿Pasó hoy en la mañana? Claro, pasó y recién justo estaba mirando y también pasó. Pero no, como te digo, todo creo que se traslada y todo tiene que ver y nada, la verdad, sinceramente estoy muy contento con esto que se está generando, ojalá siga así y nada, seguir día a día entrenando, que creo que las cosas así unidas y cuando hay buena onda y buenas cosas creo que salen mejor y más rápido. ¿La recomendación de hielo ahora, por ejemplo o no? Sí, tengo que hacer un mal de hielo y la tengo que ver a papito ahora. Andá tranquilo, gracias. Ahí estaba, Federico Tevez.